Se viene Auche, gira Auche contra Redondo, gira Redondo Redondo pasa de largo, bien difícil Estudiante de un lado a otro Pero bien, Pardo está recuperando la larga Se viene Argentinos con Redondo Coopera Prieto Tigre, quiere empatarlo Bolivio Redondo Amaga Trojansky, sigue con la pelota Buena marca de Redondo en la recuperación Enrique, nos vamos para el otro lado A gran velocidad, pero Enrique Engancha a Enrique, Redondo que lo frena Perfecto, Redondo sacando bien esa pelota Devuelve cadera Godoy Aguanta con Enrique, gira bien Se viene ahora, el pase para Tiago Nuz Está el tercero de Argentinos ¡Viene Tiago Nuz! ¡Viene Tiago Nuz! 9 para este equipo Y ahora se ven Argentinos La brújula del bicho apunta hacia el arco de unión ¡Se viene Redondo! Hermano de Tomás, que ha jugado algún tiempo aquí en San Lorenzo El centro de Conenny, pierna derecha, corazón de la área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vegeti! 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 ¡Vegeti quiere Rojas! ¡Se lo puede! ¡Iba peleando la pelota Redondo! ¡Este Federico! ¡Egancha Pichudo ahora! ¡La tranquilidad de Iván! ¡Para que juegue Aníbal Moreno! ¡Tirocaño no le salió! ¡Redondo recuperó! Ruiz Díaz Benítez se puso de frente la marca de Redondo bien por Redondo capturó a Benítez Oscar a pelota Paz Redondo que bien quitó para Galarza la baja Prediger viene Federico acaba el elegante el que hoy debuta Redondo 18 años la primera que toca Redondo en el partido en general a Breta Salazar por la izquierda y a correr Salazar adelantado pero hasta ahora es muy directo el juego del local se la llega García que se va viniendo de Castillo recuperando Torren rápido Redondo al área para Verón pero la baja la tiene Gonzalo el que rápido pierde la pelota pretenso sacó el Arquilo y ya otra vez Argentina pelota larga se viene el bicho que lindo control de Gonzalo punta Redondo venía la pared muy bien con Perillo va saliendo Redondo abriendo por la izquierda y a correr el que se viene es Verón va dominando para Redondo acaba Federico pasa Redondo soltó para para